Aquí no se rinde nadie, esa legión romana. Un coro que entendemos también tendrá su recuerdo para Julio Pardo. En vano este coro, el del Cañón y Julio Pardo han protagonizado grandes batallas carnavalescas en la modalidad en las últimas décadas. Qué bonitos son esos piques entre coros, no solo aquí en el concurso Enrique, sino también en las mateas, en los carruseles. ¡Vamos! 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 Aquí no se rinde nadie que sonaba a principio con un homenaje sentido a Julio Pardo. Pues sí, una falseta. Pues sí, una falseta de los taberneros del puerto, ¿no? Y ese famoso tango que es inmortal entre tantos que compuso Julio Pardo como el aroma de Nardo. Fue precisamente. Fue precisamente el que sonó durante el minuto de silencio el pasado sábado en el arranque de la función y ellos han querido interpretarlo con un solo instrumento ante la atención, la expectación de todo este público que ha aplaudido también esa falseta. Y después, bueno, pues han cantado su presentación. Exacto. Es un coro que lo veníamos diciendo, ¿no? Al hilo de ese homenaje a Julio Pardo, bueno, han sido décadas de batallas carnavalescas en la modalidad del coro entre este, el del Cañón y el de Julio Pardo. Y es una agrupación que está muy habituada a estas fases del concurso y a cantar en la gran final con varios primeros premios ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al ayuntamiento llegan los barcos llenos de intrusos y el more cantando los duros antiguos. ¡Ay, ay, ay, ay! Por la Plaza Canaleja llegará por Plaza Paña a ese barrio de San Carlos, donde la taruguesía ya está el conde Aurelia Vito, a su parcial Alameda, al señor del Caminito. Es la iglesia de Carmen, donde siempre quise casarme, sigue, que ya estamos en el parque, que, vamos, agua y disfrutemos de su árboleda, un chicas de novela, cómo algar de los arreglos. La caleta siempre está genial, verá Coge el campo azul, vamos a casa ya No ha dicho ni una palabra en todo el día Solo ha estado pensativo, ¡qué maldita depresión! Su mente pasea por Cádiz desde su sillón Su mente pasea por Cádiz desde su sillón Qué bonito remate de este tango, Enrique Cómo nos ha mostrado ese paseo que parecía algo tan bonito Para tener después ese quiebro final Pues sí, letra de Nandi Migueles En la que nos ha retratado, ¿no? A través de las palabras, esas imágenes, esas estampas de la ciudad Y luego le mete, pues, la almendra amarga de la vida Bueno, pues ahí estamos viendo al coro de los niños Me alegra mucho que la salud mental esté tan presente este año en repertorios Porque me parece, bueno, pues que contribuye también a mantener abierto ese debate Sobre la necesidad de más requerimiento ¡Gracias! 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 Se han desahogado mucho Pues sí, ha dado un buen repaso, ¿eh? El autor, Nandi, junto a su hija Inés Migueles Que firman la autoría del repertorio de este coro de los niños Que la última participación en 2020, no lo hicieron en 2022 en el concurso extraordinario Bueno, pues fueron un tercer premio con creaciones S.A. En el 22, bueno, pues sí montaron una antología Ese carromato de los niños para los carruseles de coro para estar en la calle Y ahora regresan, además con la novedad de la incorporación de Inés a la autoría ¿Couples? Un, dos, tres, cuatro Si es la parte de los cacharros Esta capa y los brazaletes S.A. 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 ¡Es la verdad! ¡Gracias! ¡Ay, lo que pasa en las noches de veredicto, Enrique! Para que vean que la lanza no es solo un elemento escénico, le sirve también para otras cosas. Señalar o, bueno, pues aliviar un poco ese canguelo. Bueno, precioso el estribillo, ¿eh? De este coro de Nandi. Yo creo que precisamente este coro de los niños suele hacer estribillos preciosos. Siempre, ¿eh? Suele ser una característica de este coro. Que hablábamos, ¿no? De aquellos primeros premios como Alegro Molto Vivace, pero es que tiene coros en nuestra memoria, como La Máquina, Titilimundi, Comediantes. Y otros que no han sido primeros, pero que no han tenido el beneplácito del jurado para ocupar un lugar más alto en el palmarés, pero que igual, ¿eh? Forman parte, ¿no?, del imaginario un poquito colectivo, de cuando pensamos en un coro está siempre alguno de los del coro de los niños, ¿no?, a lo largo de todos estos años de historia. Bueno, pues aquí no se rinde nadie. Coro de Nandi y de Inés Miguelé. Vamos al Popurri. Un, dos, tres. Es mi gran deber Preservar A mi ciudad Y a nuestro hogar Con realidad Desde tu industria, tu historia Tu gracia y tu sal Tu habla, tu gente y cultura Nunca te avergüences Cuando tú hablas, Gaby Y conserva así Todas las palabras en tu hablar Gavitano y Andaluc Y es la calle nuestra fuente De mi padre lo aprendí El lenguaje de mi gente No te avergüences al hablarlo Y utiliza bien Chihuahua, coartí, neos y falapio Chaborricate, batinazo, chucaleta, casapuerta, caonazo Burripato, chupapiera Y cambiamos a Cetilla Con el coquilar del día y coeta Vamos a explicarle de dónde viene La diosincrasia de Gavitano y Gavitana Somos pecadores Que los primeros que aquí llegaron Fueron fenicio y feniciana El que escribí y el mariscal Es una herencia de ese gran pueblo También lo dejaron El alfabeto Aunque haya algunos que al alfabeto Lo siga haciendo De los romanos Y también de romanas Todos llevamos Trasgo de identidad La democracia Y también el teatro Pegaron las calzadas Y las monedas Fuimos a heredar Los romanos lo dejaron Subióse los alazones Dejaron la repotencia Desenvolvieron Desenvolvieron Dejaron en mi garante Su rollo y pedantería Que a muchos nos han dejado Las cancrejeras De la quebría Otro rango muy singular El medio sin casia No lo vieron esos cristianos Y las cristianas Buena música religiosa Y mucho arte Desde la iglesia Dos catedrales Y la salesiana Escribó poesía Con el corazón sabio De horas estrellas Y se ve bien Gracias a él Es un monaguillo Eres de ser listo Y de vez en cuando Saco los cuernos Como el obispo El radio ocurrió Que en un pasado octubre El pueblo salió Con todo pa' luchar Y así evitar El cierre en la bahía Por nuestros hijos hoy Volvamos a evitar Con fuerza y valor Defienda tu bahía Que en ella está El pan pa' subsistir Hay que mirar Unido hacia el futuro Que nadie hay que lograr Trabajo pa' avanzar Y hay que seguir Luchando sin vendirse Que en la bahía está La fuerza y dignidad La fuerza y dignidad La fuerza y dignidad La fuerza y dignidad Se te ocurre Se te ocurre arrancar Se te ocurre arrancar Se te ocurre arrancar La raíz que plantó El pueblo capitano Esas obras Esas obras Esas obras De nuestras ciudad Esas obras de su vida, yo no me niego a la innovación, pero no estoy dispuesto a razonar, no, quienes solo buscan la opasión, ni ganar, ni ganar, ni ganar, así que cuida tus raíces, yo te voy a vigilar, oye si a ti te tientas, tu nunca pongas en venta, nuestro perito y compás. Mi tipo no es un disfraz, es una acumulación de historias que en mi ciudad, con arte las conservo, un casco de protección, que me cubrirá del sol, y me sirva para hacer, cuchero para entrar en calor, y llevo una coraza, que protege nuestro pecho, de crítica fundana, del que escribe por dañar, por una buena cava, que me tapa, y en la espalda. Por frío no es, es por la humedad, la túnica y el fajín, las pistas de esa cuestión, de donde yo me aprendí, vestirme de procesor, brazaletes pa' cubrir, los golpes que suelo dar, y para llevar aquí, el ritmo de tu compás, también llevo una lanza, pa' enfrentarme al enemigo, y que ahora suelo usarla, solamente pa' pescar, que llame la batalla, en el falla, por febrero, mi tipo ya ven, no es un disfraz, mi tipo existo, y hay mucho más. ¡Gracias! 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 Ya voy a cambiarte, por esa misión de un premio, de la música y de mi tierra, ya sabes me enamoró, atento mucha atención, los niños ya están aquí, que no hay nadie en todo Cádiz, que ahora me invito, sea más feliz, que no hay nadie en todo Cádiz, que ahora me invito, sea más feliz. Ahí se va feliz. El historio del coro de los niños.